Y de repente, pues, yo no sé por qué, pero el galán llegó y me pegó en mi nariz. Bendito sea Dios, oiga, no se las agarra así. Rápidamente, ¿alguna vez les han roto algo? ¿A ustedes? No digo. El corazón. ¿Han roto la nariz o si se han roto algo, Ricky? No, no, no. ¿Nada? La rodilla, en un concierto me lastimó las dos rodillas a grabar un brinco. Pero sigo brincando de un lado a otro. La rodilla es calata, de Jesús te lo vas a romper más. ¿A ti alguna vez te rompieron algo? Cuéntanos esa experiencia. Esto fue el concierto pasado. Ahí está. ¿Algo que te haya sucedido? No sé, ¿se te rompió algo o te lo rompieron? No, no, no. Me han lastimado a veces, me han rasguñado, pero nunca me han roto más. Ay, pero qué rasguño más cariñoso, ¿no? Ay, mira, me lo hice una fanática. Y que uno está enseñándoselo, o llegar a casa y decir, miren ese estajo que tengo, me lo he hecho una fanática. Y ese golpe, un pata que se pudo celoso de mí. Muchísimas gracias. Ahora sí, no se me desespere porque de repente viene lo que tanto ustedes esperaban. Ellos cantando y bailando. Así está Mario, muñeco de la fe, como usted lo quiera llevar en la próxima secuencia de... ¡Aló, Gisela! ¡Pero qué horror! Oiga, yo quiero que se acuerden que soy... Y también Mónica, acuérdenme que soy animadora. Yo ando detrás siguiendo autógrafo para todas ustedes. Vamos a hacer un poquito de silencio. Acá tengo el set lleno de gente y supusimos que nada más ibas a hacer 20, dijimos 20 entradas. Pues qué increíble. Vamos a dar el primer chicas, chicas, chicos. El primer aplauso fuerte para Muñeco de Papel y que los escuchen. ¡Pero qué horror! El segundo aplauso para alguien que dice que está harto de extrañarlas. ¡Harto de extrañarte! Y viene Alejandro Ibarra, de lejos a la suya, Alejandro. ¡Bienvenido! La presencia de artistas varios con su canción Muñecos de Papel. La bienvenida para todos. ¡Adelante, chicos! ¡Vamos! ¡Bienvenido! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!